¡Suscríbete! 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 ¿Fuera ese Mercedes? Yo creo que ese sea Piqué ¿No? Si que el otro día vino con... Toda la historia, toda la historia haciendo los huevos. Es tu, que seguro que no. Dejame el coche ahí, porque ahora lo voy a recomendar. Mi coche ahí, que no agarraba el coche. Eh, cariño, mi coche. Y que llegó. Ahora entrarán los lesionados. El Anzupati, el Desmele, el Mercedes Roberto. ¿Quién más de ahí lesionado? Que los culinétricos. No, tío, tío. Tienen que ser presidente, tío. Es un típico. Está bien, está bien. Está bien. Entra ahí esta compañera. Vale. Vale. Un barco, ¿eh? ¿Dónde va a estar el barco? Eh. Veinte minutos de que tienen el partido, ya estamos quitando para donde. A los barcos, va a tirar. ¿La policía? Hay que irnos a la policía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuarto. Sí, es un barco. ¿No? Ah, ahorita nosotras. ¿Cuál es el barco? No. Sí, es un barco. ¿Cuál es el barco? No, 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 no. Un barco, un barco. No. ¿MM? ¿cuál es el problema? ¡Mamá! ¿Los miembros de un tú? ¡Mamá! 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 ¿Qué es lo que haría? ¡Mamá! ¿Cómo es lo queGrande? la verdad el 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 ¿Vamos, Valladolid? ¿Vamos, Recreativo de Huelva? ¿Vamos, Madrid? ¡Madrigo! ¡Madrigo! ¡Madrigo abacate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Paz! ¡Vamos, Lietta, brava! ¡Vamos, Lietta! ¡Vamos, Lietta! ¡Suscríbete al canal!